Hoy en día lucho como madrileño por los derechos de los madrileños como un madrileño más, lucho como español por nuestro derecho como español, como palestino por los derechos de los palestinos porque también soy palestino y por un miembro más en este mundo que lucha por los derechos humanos. Entonces, ¿me siento integrado? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que la historia de muchos exiliados republicanos españoles que vinieron a México es la de una asimilación, de una amalgama entre México y España en donde en realidad no había extranjería en México, pero al mismo tiempo se sabía que se era español. Casi no hablaba español, sentía que no tenía amigos, pues muchísimo, aquí la gente habla español y necesitaba una persona para hablar, una persona para contar mis cosas y me sentía un poco sola. Pero luego cuando aprendí español tuve amigos, amigas y me sentí, te juro, me sentí parte de la comunidad. Nosotros en España la verdad es que nos sentimos muy integrados desde el comienzo. Recuerdo que en aquella época había, por parte, una gran parte de la sociedad había una disposición muy buena hacia todos los exiliados que veníamos de dictaduras latinoamericanas porque se sabía lo que estaba pasando. Yo la verdad es que pasé la infancia en los años 80 en Madrid y fue, bueno, pues nunca tuve absolutamente ninguna sensación de estar, de ser rechazado o de no ser aceptado, ¿no? Bueno, entonces pienso yo, como yo tengo alta la cara española. Bueno, no es esto, no es así, pero yo esto sería, me siento desde dentro y desde fuera, como si fuera ya un miembro más integrado dentro de la sociedad. Mi hijo, si nace en España, de una madre como yo y un padre japonés, porque es mi marido, ese niño, espero que se sienta español. Aunque no encaje dentro de un marco de lo que es un español tradicional, pero es que España también va creciendo y evolucionando con el mundo.